¿Ustedes algo? Lucha por tu amor Un corazón valiente Que no tenga lo que siente Y que está dispuesto a amarte A darte todo, a darlo siempre Un corazón valiente Que se muere de pasión Porque este amor prohibido Vive aquí en mi corazón Un corazón valiente Que no tenga lo que siente Y que está dispuesto a amarte A darte todo, a darlo siempre Porque esto es lo que siento Lo que tengo, lo que soy Un corazón valiente Tranquilo Solo estoy buscando a Fabiola ¿Y qué haces en esa oficina? Me equivoqué de puerta Eso solo cuenta el don ¿Cuánto sea? No No No